Hey que peor que te comestan, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Yuger Wicho Yo, yo, un puerto de 15 años, no hay tanta ciencia en eso la verdad Ok ya, este entonces yo soy Yuger Wicho Bienvenidos a este video, ya se que había dicho que iba a hacer un vlog cuando llegara a los 1000 Y bueno, estoy por lo menos cumpliendo la parte de mostrar mi cara Pero esto no va a ser un vlog, porque en cierto traté de hacer un vlog y no soy muy bueno haciéndolo Menos hablando, no, no soy bueno hablando y menos editándolo Entonces me dio un poco de flojera, entonces voy a hacer este video que creo que va a ser un poquito más especial por así decirlo Porque, por esto, por Mother Warfare 3, damn it Y entonces bueno, este va a ser un video, muchos me estoy pidiendo un video así por el estilo Que grabara mi cara mientras jugaba a zombies Pero bueno, esto va a ser, voy a grabar mi cara mientras jugaba Mother Warfare 3 Mother Warfare 3, entonces aquí está Este, la interfaz de Xbox, aquí ustedes pueden ver Mother Warfare 3 Y entonces bueno, vamos a empezar a jugar Ya jugué un rato, de hecho traté de grabar mi primer gameplay Pero cuando me di cuenta la cámara no enfocaba Entonces después de eso tardé unos 30 minutos grabando Y fueron 30 minutos tirados a la basura 30 minutos de batería tirados a la basura Entonces mi cámara se quedó sin batería Y por eso estaba ahorita grabando con mi iPod Y está mejor porque como uso la cámara frontal de mi iPod puedo ver lo que estoy grabando Entonces si está enfocado, si se mueve una sombra ahí atrás Y si me quieren coger o algo por el estilo Entonces bueno, vamos a jugar A jugar ahorita Y les voy a explicar más o menos como está la cosa Porque yo sé que muchos están acostumbrados al Black Ops Y que muchos que jugaron al Black Ops no jugaron al Mother Warfare 2 O bueno, aunque hayan jugado al Mother Warfare 2 Cambiaron algunas cosas y se las voy a explicar Ahorita les voy a explicar Special Ops Ahorita me voy a enfocar un poquito más en multiplayer Conste que no les estoy explicando como si fuera un maldito diseñador del juego Yo simplemente les voy a explicar He jugado 2 horas 14 minutos, es un pinche vicio Este, yo nada más les voy a explicar lo que Lo nuevo que ha sido para mí Y, o sea, los cambios que tiene a partir del Black Ops Mother Warfare 2 Este, aquí Entonces bueno, vamos a empezar Aquí está Así es que, ahí está Aquí está la pantalla Aquí es donde tú puedes elegir todo Si tú has jugado a Mother Warfare 2 Sabes que aquí es muy diferente al Black Ops Ya que no puedes hacer tu emblema Y, pero te dan emblemas que desbloqueas según lo que hagas Entonces por ejemplo aquí yo tengo Ok, nada más tengo un negro aquí Y dice Avenger Fallen Teammate O sea, este emblema te lo dan si vengas a un enemigo que acaba de matar Si vengas a un amigo que acaba de matar a un enemigo, obviamente Entonces te lo dan Este por ejemplo te lo dan si esto es un carro Este si te caes de 15 pies o más y sobrevives Entonces bueno, estos son los emblemas Y aquí tú eliges este, tu título Que es esta, esta como que barrita que sale arriba Yo ahorita tengo la de México Pero igual puedes elegir este, la que tú quieras Igual este, desbloqueas ¿Por qué digo tanto este? Este desbloqueas ¡Ah, carajo! Desbloqueas dependiendo de lo que hagas Entonces bueno, esto es más o menos un poquito en cambio A la personalización de la Player Card Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en Create a Class Que es como que lo más extraño, como que lo más cambió O por lo menos para mí Entonces bueno, vamos a hacer una nueva clase Aquí ustedes pueden ver todo esto Arma primaria, arma secundaria Granada letal, granada táctica Perku 1, 2, 3 Strike Package Esto, esto es algo de lo que más cambió en Modern Warfare 3 Que es algo de que a mí me ha agradado demasiado Strike Package es, son tus killstreaks Pero tú lo personalizas a tu manera O sea, tú te puedes ir aquí y aquí vas a ver tres Asalto, soporte y especialista Entonces, ¿cómo está el pedo aquí? Aquí ya no existen las killstreaks Aquí se llaman pointstreaks Son, ¿cómo poder decirlo? Cada que tú mates a alguien Te va a dar un pointstreak Este... Ponle que tú para sacar el UAV necesitas tres pointstreaks Pero... Mierda, no sé explicarlo, estoy bien, güey Bueno, ok Entonces, estamos en asalto Ahorita se los voy a explicar Mejor explicado, obviamente, en live Voy a jugar en live Para que vean más o menos cómo es la cosa Entonces, bueno, este es el de asalto Te vienen todas estas killstreaks Tú las puedes elegir a tu manera O sea, puedes elegir tres Pero pueden ser las que sean Entonces, tú eliges aquí las que quieras Yo tengo las principales Porque todavía no quiero desbloquear ninguna Porque la verdad, muchas no sé qué hacen Entonces, primero quiero... Este, más o menos, este... Investigar Bueno, aquí está la de soporte Esta no es tanto para atacar Esta es más que nada Para apoyar a tu equipo Entonces, aquí está Es por el UAV, Counter-U-AV Ballistic Best Esto es así como... La verdad es que no sabría cómo decirles Pero por lo que veas Así como que da una caja Y le da algo de protección A todo tu equipo Esto igual, este... Es como una caja saqueada en Black Ops Luego este es un Sun Turret Un Recon Drone Este es como un helicóptero Que va moviéndose Y en el radio de ese helicóptero Te va localizando a los enemigos Es como un UAV O un Spy Plane Para los que no jodan Mother Warfare Que se mueve alrededor de todo el mapa Y te va ubicando a los enemigos Por los que pasan Advance UAV Imagínense que es un Blackbird Pero junto con un Spy Plane O un UAV Escanea el mapa Y te dice la dirección A la que están viendo tus enemigos Entonces es un Blackbird Pero no en tiempo real Luego Remote Sentry Pues es una Sentry Gun Según yo La verdad es que no estoy muy seguro Stealth Bomber Este... Un ataque aéreo Pero que no se puede ver En el mapa enemigo Y MP es Una de las Kill Strikes más bonitos Pero... Inútiles para... Para el punto de vista O sea es como que una granada Bueno no es una granada Es como que una bomba Que desactiva todos los Electrónicos de los enemigos Entonces destruye sus Kill Strikes O por lo menos Hacía en Modern Warfare 2 Destruye sus Kill Strikes Red Dot no sirve Claymores no sirve Sentry Gun no sirve Todo eso por el estilo No sirve por cierto tiempo Juggernaut Recon Es... Este... Le da como que una armadura Especial a tu equipo O bueno Al que lo agarre creo Este... ¿Y qué? Y nada más los pueden matar Eh... Dándoles a la cabeza O si les disparan al cuerpo Pues... Creo que tarda más La verdad es que no sabía Y esto es... No, la neta no sé Para qué les digo Y bueno Especialista Aquí no hay... No hay Kill Strikes Aquí hay Perks Entonces Tú vas ganando los Perks Que tú quieras Este... Por cada muerte Entonces haz de cuenta Tú haces dos muertes Ganas este Perk Además del que tú ya tienes Predeterminado en tu clase Entonces Aquí es donde tú puedes conseguir Hasta seis Perks Que es algo muy bueno Porque te puedes hacer Prácticamente un Goku Este... Entonces está muy Muy fregón La verdad es que a mí me agradó Demasiado este... Este especialista Entonces este es Strike Package Ahorita les voy a explicar más lo de los Points Tricks Para que más o menos vean Yo voy a elegir ahorita Salto Para que... Para que chequemos Dejarlas para determinadas O no sé Save Run Streep Run Ok, bueno Así Lo Death Trick Para los que no han jugado Modern Warfare En Black Ops Esto no estaba Death Trick es... Este... Te dan alguna ventaja Si es que te matan muchas veces Sin que tú mates Entonces si te matan cuatro veces Te pueden dar esta Que es Just Que te mueves muchísimo más rápido Este... Cuando spawneas Te mueves más rápido Avientas granadas más rápido Apuntas más rápido Todo por el estilo Este... Es más rápido Esto Revenge Este... Esto es así como que Te matan Si te matan cinco veces Sin que tú mates Vas a ver al último enemigo Que te mató en el radar Y no lo vas a ver No lo vas a dejar de ver Hasta que se muera O hasta que lo mates O la verdad es que no sé Lo acabo de desbloquear Nunca lo he usado Y bueno Todas estas son así como que Nuevas para mí Excepto Martidom Te matan Y dejas una granada en el suelo Entonces bueno Este... Eso es más o menos Como que lo que cambió También cada arma Ahora tiene su nivel Antes en Modern Warfare 2 Este... Para desbloquear Este... Attachments Tú tenías que No sé Matar quince veces con un arma Desbloquear red dot Para desbloquear Infrarrojo Tenías que matar veinte veces Con el red dot Cosas por el estilo Entonces bueno Aquí cambió un poco Aquí existe La proficiency 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 Que es Este... Tú puedes agregar Este tipo de cosas A tu arma Esto es kick Que reduce como que... ¿Cómo se puede decir kick En español? No sé Reduce como que... Mierda Porque no No les he explicado La neta Pero así como que Disparas de una manera Más estabilizada Luego range Nunca lo he usado Pero creo que Obviamente aumenta El... El rango de tu... De tu arma Este te puede dejar Tener dos attachments Esta no tengo idea Esto... A cuchillas más rápido Y esto tampoco tengo idea Entonces... Esto tú los vas desbloqueando Conforme subas de nivel tu arma Entonces yo ahorita Tengo a mi UMP45 nivel 12 Entonces aquí yo he desbloqueado Todas estas Subes de nivel Obviamente matando Este... Aquí en la parte inferior Pueden ver Este... Todo eso como que La barrita de cuando se ha matado Cuantos headshots se ha dado Cosas por el estilo Entonces todo eso Te va subiendo como que Experiencia al arma Y eso te va desbloqueando Todo este tipo de cosas Entonces... Por ejemplo Yo aquí también ya desbloqueé Fuego rápido Este dice... Este... Desbloqueas a nivel 16 Entonces todo tú lo desbloqueas A un nivel... En especial Entonces déjenme una La palilla este Para decirle que estoy grabando Y luego salirme Al pipa Hey wey Ando grabando Este... Al rato me uno va Esto... Entonces... Uy... Entonces bueno Entonces cada arma Es un nuevo Es como que un mundo Por así decirlo Aunque sea un estúpido Pero entonces cada arma Es un mundo Con todo desbloqueas Con el nivel desbloqueas todo Desbloqueas este... La proficencia Desbloqueas los attachments Y desbloqueas... Bueno con esto también Puedes desbloquear red dots Que es así como que está bonito Nada más puedes Pocos pero están bonitos Y el camuflaje Entonces salvo aquí Este... Por ejemplo aquí está el gold Que... Pues doradas Que padre Este... Los desbloqueas Más cosas Igual con las pistolas Y con todas las armas Así Los perks también Creo que hay algunos nuevos Está Blind Eye Que es un ghost O un cold blooded man Este... No haberes detectado Por UADs y cosas por el estilo Eh... Luego también está Quick Draw Que esto creo que lo especializaron mucho Para los quick scoopers Este... Apuntas más rápido Hasta con snipers Porque aquí regresó el quick scoop Y la versión pro Es que cambias de arma Más este... Qué asco con mi pelo Más rápido Entonces es así como que Más enfocada en los snipers Para... A mi parecer pues Está Hardline Assassin Que no tengo idea Que mierda sea Y Overkill Que tampoco tengo idea Que mierda sea Eh... Luego está Marksman Esto me gustó mucho Para los snipers Tú apuntas Y... A lo lejos Tú puedes ver O sea Tú puedes ver Dónde está tu enemigo En el sentido de que Ves su nombre Como si fuera tu amigo Cuando... Cuando tú estás cerca de un amigo Ves su nombre En la parte de arriba Igual con un enemigo Si tú apuntas desde lejos Ves el nombre de tu enemigo En la parte de arriba Entonces sabes Ahí está tu enemigo Y le puedes disparar más fácil Este es Stalker Que me gustó también Está extraño Bueno, diferente Puedes moverte más rápido Mientras apuntas Es algo simple Pero es útil Y está Sidrep Que es un hacker De... De Black Ops Igual en Modern Warfare 2 Existe este perk Entonces no es nuevo Luego está Stevie Aime Pues Stevie Aime No hay mucha diferencia Y Dead Silence Creo que es un ninja La verdad es que... Bye wey Creo que es un ninja La verdad es que no lo sabría decir Porque... No fui el gran experto En Modern Warfare 2 Apenas llegué a nivel... Veinti algo creo Entonces no les sabría decir La verdad Pero bueno Ahorita vamos a ver Cómo es multijugador Bueno, les voy a enseñar Cómo es multijugador Ah... Este güey Ah... Entonces... Pues sí, así está Aquí está este sniper Que me gustó mucho Es un L9 Bueno, es este de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa mamada? Bolt Action Simón, Bolt Action Eso mero Ah... Vámonos a una partidita Para que más o menos vean Lo de los Point Streaks Que les digo Vamos a un Team Deathmatch Para que sea más bonito Más coqueto Su, su, su Back Hara Back Hara No es mi culpa si no mato a nadie Soy un... A veces me va muy bien A veces me va muy mal Entonces... Entonces chequense La, 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 la Asalto, asalto, soporte Entonces vamos a elegir esta Que es la UMP Tengo Strike Strike Package De asalto Entonces tengo Así como que Eh... Killstreaks Que van más enfocados A yo matar gente Entonces bueno Ah... Vamos a ver Vamos a buscar ¡Oh! ¡Arre! Me lo ganaron ¡Oh! Amiguito Amiguito ¡Oh! Mi precisión da asco Estuvo Ok, entonces aquí a la derecha En la parte inferior Ustedes pueden ver Cuatro cuadritos ¡Arre! ¡Arre! ¡Carajo! Ahora acabó el tiempo Bueno, ni pedo Vamos a esperar otra vez Más No, bueno Soy el más alto De mi equipo 21 Soy un pinche vicio De la mierda Mierda, mierda No es Gerber, eh No crean que es Gerber Cada vez que terminan Una partida Van a ver la experiencia Que les falta Para subir de nivel De su arma Y obviamente también De su nivel Pues Ah Shup, 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 shup Entonces vamos a esperar Que estos güeyes terminen Digo, a que se inicie la partida ¡Cáete, gringo! Mmm Gerber de mango Es muy bueno No hay que tigre por comer comida de bebé Sabe delicioso Joven tigre De que nadie tiene emblemas Ni 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 títulos Ni nada Todavía no ubico los Ah, domo Domo está bonito Domo está bonito Ya ubique Ya ubique Vamos, empieza pequeña partida Este video va a durar mucho Pero creo que va a valer la pena Porque Tiene que ser un especial Entonces Digo que Que si Durará un poquito Más Que lo normal Ya puedo subir Dos de más de 15 minutos Así que Soy libre Y Es bueno eso Ok, vamos a elegir la ONP Entonces Fíjense Ustedes ahorita En la parte de abajo A la derecha Ven unos cuadritos Cuatro cuadritos Y ven unas rayitas A la derecha Ahorita ustedes van a ver Mata a alguien Y aumenta Una barrita Bueno, ahorita Van a ver ustedes Más gráficamente Mejor Oye amiguito Quítate Que todavía Ni conozco los mapas Uh, uh Bueno, aquí ya veían Un aumento Una barrita Olis Olis La, 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 la Lo bueno que estos güeyes Ah, qué pendejo Este ese güey Arre Me lo ganaron Aquí aumentó Otra barrita Y ahí está Aumentó otra barrita Y me dieron el UAV Y eso está bien Entonces Tú sigues Yo voy por un rank Oh, sí, bien Ahora tengo más Entonces tú sigues Aumentando Aquí puedo usar el UAV Pero no quiero Ah, fuck Me equivoqué un poco Pero bueno Entonces Ahorita Así básico Básico Las barritas Muestran el número De muertes que llevas Así de fácil Eh, gata Ah, bueno Entonces aquí ustedes pueden ver Ya se me borró Se me borraron las barritas Pero Lo bonito de esto Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck No mames Ya saqué mi Chopper Gunner Y ya no tengo otro killstreak Y me tengo que matar Si quiero volver a sacar killstreak No, aquí no es así Aquí Es este Tú usas tu último killstreak Y Y ya se te reinicia todo Entonces está muy bien Puedes sacar Si sigues sobreviviendo Sacas Este, el número de killstreak Que tú quieras Killstreaks Que tú quieras Entonces está muy bien Me agradó bastante Esa Ah, fuck Esa idea Entonces bueno Aquí tengo el UAV Y ahí tengo mi barritas Así bien pa' ¿Qué? Entonces recuerden Esto es con asalto Con el strike package De asalto Trata de sacar un Un Predator Me Ah, caray, caray Bueno, ok Les voy a enseñar ahorita Entonces La, la, la El strike de soporte Para que vean La diferencia Que es una muy buena diferencia La, 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 la Lo bueno con mi precisión Suu Oh, no, que no hay nadie La, la, la Oh, oh, que me dispara ¿Quién es el negocio que me dispara? Su, 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 su No, no, no Vamos amiguito Cúbreme Oh, oh Ajá ¿Fue hit market? Ah, me dieron asistencia ¿Qué pasa? Su, su, lululu Este wey Ah, no, no es cierto No, creí que lo habían matado Ok, entonces aquí ya tengo Otro UAB Le voy a seguir Para ver si puedo sacar Predator Drone Digo, sí, se llama así, ¿verdad? Es que no, no me decían Los nombres de los Kistrix Soy una india Oh, fuck Entonces aquí ya sé que Predator Drone Y pueden ver Este, la barrita Entonces aquí tú puedes elegir ¿Qué Kistrix quieres, quieres usar? Aquí no es como en el Black Ops Que tienes, bueno Como en los pasados Que tienes de a huevo Que usar el último que sacaste Entonces está así como que Mejor Me agrada demasiado esa idea Entonces aquí Pues Según yo tenía dos UAVs No puedes tener dos No sé, les digo que yo también Sigo experimentando No estoy muy seguro De cómo funciona todavía esto Oh, que voy a morir Oh, que voy a morir Oh, que voy a morir Oh, no Oh, no Fuck Bueno, entonces Aquí este Yo ya tengo Aquí ya estoy en la de Soporte Y chequense la diferencia Ahorita voy a usar mi Predator Drone O el Predator Missile Yo A estos Doble, doble Arre Ah, bueno Fue uno Ok Entonces chequense la diferencia De esto De esto De que con estas armas No me hallo Pero Ok Ahí ya llevo dos barritas Y me matan Pero Revivo Y sigo teniendo las dos barritas Entonces En esta En este tipo de Strike Package No puedes perder Los Killstreak Hasta que tú los usas O sea Las muertes Van a seguir ahí Y no van a desaparecer Hasta que tú las uses Entonces lo bueno Esto es acumulativo Este no es como el strike Como el de asalto Lo cual es muy bonito Ya que Si puedes llegar A sacar un buen número De Killstreaks Y no importa Si te mueres Mientras tú mates uno Por vida Ya rifaste Entonces bueno Aquí ya sigo matando Un poco Voy a sacar un Killstreak Ah, nada más que Encuentro otra Oh no Oh me han matado Pero no importa Porque todavía puedo matar Alguien más Y ya saco un Killstreak bonito Ok EMP Eso que acaban de ver Es un EMP Se ve así No tienes radar Este Como pueden ver No tengo Red Dot Sight Y bueno Esta es la diferencia Tampoco tengo Killstreaks Lo cual es muy triste Entonces Creo que vale poco esto Ah, fui la última Soy bien pro Pero bueno Entonces ya vieron Más o menos Cómo es este Este, este ¿Qué? El Support Strike Package Ya sé que no me explico Muy bien Pero bueno Creo que más o menos Habrán dado una idea Este 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 Más que nada Los puntos Según yo No estoy muy seguro Que también se pueden conseguir Si es que capturas Algún objetivo No les sabría decir La verdad Porque he jugado Nada más Team Deathmatch Pero bueno Según Lo que he escuchado Este También puedes conseguir Puntos Con Con captura Con plantadas De bomba Con no sé Todo ese tipo de cosas Como les digo No estoy seguro Bueno Entonces ya vieron Más o menos Cómo es esto Ahorita voy a usar Les voy a enseñar Cómo es la de Los perks Que es el Specialist Package Vamos a elegir A ver Recon ¿Cuál es esta? Explosive Damage No Ok Entonces vamos a elegir Esta Blind Eye O no Esta Si Ok vamos a elegir Ghost Hardline Y Y Sitrep Así Entonces con Si Ok así Entonces así Ok ya estoy aquí Ya estoy acá Ahí ya pueden ver Acá abajo Especialista Especialista Entonces bueno Ok La 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 Joven Tigre Underground Creo que Si este es el que me gusta Este fue el primer mapa Que jugué Y el que más ubicó Entonces Está bien Paike Es la primera vez Que uso la de Especialista Así que tampoco sé Muy bien cómo funciona Pero bueno Vamos a usarla Espera si es esta Ah no es esta Wey no es esta Es tu Especialista Vamos Entonces aquí se pueden ver Los killstreaks a la derecha Igual necesito dos muertes Para sacar el primero Uh oh ahí estuvo Y ya tengo blind eye Ahorita ya nada Ahorita ya no me pueden ver Este En los radares Ahorita ya puedo ver Equipamiento enemigo Y oh fuck Oh fuck Me han matado Y los pierdo ¿Verdad? Si ok Los pierdo Entonces Así mas o menos es Ya capo Ya capto Ya capto Caray 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 bruno otro problema hoy en la carretera afafato yo que para el interés hoy en día por ciento sí el pique iba a haber un arma en el suelo más no porque entonces son más para sacar la planta por ser y no por favor qué tan sé ok no tengo balas estuvo ah no bueno no lo vi qué wey estoy ok ok ya ese está bonito quiero sacar todos los perks a ver qué se siente tener seis perks hola halo master no bueno que nadie ve ese wey listo tengo uno ah que wey estoy creí que iba a estar ahí qué estúpido quédate celular ah poquín con asqueroso y hubiese suerte no hubo que no conmigo bien sabía que estaba ahí pero no me hubo ahí y mendeja sólo me siento muy bien me siento negro si no tengo y hoy sabía sabía y aquí ya tengo la de 3 como no matado muchos en cuatro aquí como pueden ver más rápido todo no soy mal soy mal y ya me estoy en el asco ya no voy a sacar donde están pinches vatos raros no los veo oh ya había uno bien hasta uno no te escondas cobarde ya me quedé sin balas fuck me siento nigga no mato a nadie uh que es esto ims no tengo idea que sea eso nunca he sabido bien que es eso oh fuck ok bueno ok ponemos esta madre no sé que es esto una vez me acerqué a un enemigo y aventó una mamada que explotó y me mató pero no sé si sea lo mismo o si eso haya sido una bomb sin Betty no no pero bueno vamos vamos tengo que jugar bien esto con el tránsito el tránsito pero no que quede 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 pedos y ya me mataron poco pinches campes que se muevan de allí no sean jotas jotas no bueno de que confunda enemigos con o sea que mierda oh mi amiguito Craven me está invitando ahorita me uno pequeño Craven oh 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 que morí oh oh no ahí estuvo oh oh fuck let me yo voy a disparar oh oh que no mató a nadie fuck déjenme uno a este wey ya y y y así todos bien saben quién es Craven ¿verdad? jugaré una partida con él para ya luego seguirle a lo que les dije bueno entonces ya más o menos entendieron cómo es la cosa ahorita nos vamos a ir a modo sobrevivencia para que oh ok se borró friends vamos a ver ¿qué? lo escuché a ver a ver le subimos toda mi tele ¿qué? ¿que soy negro? ¡mita me! ¡mita me! ¡mita me!